¡Deben haber venido por aquí! ¡Piensa! No tengo idea a quién crees que vi. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un tóxico tiempo. ¡Uy! ¡Hablando de Roma! El señor Rookwood quisiera hablar contigo. Un alumno, no puedes hablar en serio. ¡Cierra la boca! Déjala en paz. ¡Desmaye! Tu vida termina aquí. ¡Bruja! ¡Desmaye! ¡Habido! ¡Nebioso! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¡Alto! ¡Rebelio! ¡Rateco! ¡Reducto! ¡No podemos detener! ¡No podemos detener! ¡No iré a ningún lado contigo! ¡Te llevarás a pelear! ¡No es pobre mi trabajo! ¡Lebioso! ¡Y antes! ¡Gana! ¡Brutego! ¡Oh! ¡W мол, ultra! ¡No es justina! ¡No me déjanos para el debate! ¡No me qu שלgo! ¡No te llevas la cabeza! ¡Reducto! ¡Ebo! Ya no eres tan fuerte, pero ¿lo aprendiste el primer año o no? ¡Reduco! ¡Trocego! ¡Espulso! ¡No tienes madera para esto! ¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Nunca me habían agredido de tal manera! ¡Rebelio! ¡Está cerca de Hogwarts! ¿Está bien? Sí, en gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? ¿Ashwinders? Ladrones y exercionistas de Victor Rookwood. Sus pequeños secuaces. Parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Pri ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. ¿Mencionó a alguien llamada Priya? Sí, mi esposa. Ella es quien despertó mi interés en Merlin. Me obsequió un libro cuando éramos alumnas de Hogwarts. Es una Hufflepuff clásica, trabajadora, incansable y gran elaboradora de pociones. Tiene su tienda en el Callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Pensaba que Merlin y las historias de la corte del rey Arturo eran simples mitos. ¿Simples mitos? ¡Ja! Tienes suerte de que no te haya oído Sir Cadogan. No para de hablar sobre su relación con Merlin desde su retrato en Hogwarts. Merlin fue a Hogwarts, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejo aquí hace siglos. ¿Estructuras? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlin. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto, Merlin. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan. Pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlin tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. ¿Y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. ¡Rebelio! ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora, observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. Rayos, ¿viste eso? ¡Las vides desaparecieron! ¿Qué debería hacer ahora? Este es territorio inexplorado. Esas piras me dan curiosidad. Incendio. ¡Por las barbas de Berlín! El fuego hunde la pira. ¡No! 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 ¡Por Berlín! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. ¡Rebelio! ¿Supongo que podemos llamarlo un éxito? Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce. Que, por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. ¡Gracias! 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 Gracias.